Buenas, bienvenidos a Cosmotech. En el vídeo de hoy os traigo el análisis del teclado mecánico Big T-Sync i500. Empezaremos con lo más importante en este tipo de productos. Lo más diferencial es el tipo de switch o interruptor que tengamos bajo las teclas, en este caso una imitación de los Cherry MX Blue por parte de Switch Master. Estos tienen una ligera sensación táctil en mitad del recorrido donde se registra la tecla pulsada a la vez que se escucha un clic muy al estilo de las antiguas máquinas de escribir. A pesar de no ser originales creo que consiguen cumplir perfectamente con su cometido y a mí personalmente que estoy acostumbrado a los switch lineales como son los Cherry Red o Black me han enamorado. Así que bueno visto todo esto vamos con el test de sonido. Pasando al apartado estético podemos apreciar que estamos ante un teclado con formato 10K LES, es decir sin teclado numérico. Además está construido en una carcasa metálica negro mate con teclas flotantes, algo que sinceramente me encanta. Más allá de eso tenemos únicamente tres inscripciones en la parte visible, el logo del fabricante Big T-Sync, su emblemático escudo con la T centrada y los marcadores para ambos LEDs, el de scroll lock y el de caps lock o mayúsculas, que cuenta con un cuidado al detalle muy interesante y es que está colocado justo en el hueco que dejan las teclas principales del de la zona de edición. De esta forma cuando lo estamos utilizando ninguna tecla tapará el LED como si ocurre con el de scroll lock. Algo que no me ha gustado es el cable, que va acoplado y no tiene recubrimiento mallado. Habría estado bien que funcionase con cables intercambiables, de esa forma podríamos usar uno a nuestro gusto y quitarlo cuando queramos transportar el teclado. Cabe destacar que como la mayoría de teclados que podemos encontrar por debajo de los 100 euros tiene una distribución americana, por lo que no tendremos teclas dedicadas para las tildes o la ñ. Eso no es un gran problema, ya que configurando Windows como teclado americano internacional podremos usar las combinaciones al derecho y vocal o N para escribirlas. Y para finalizar, el precio. Actualmente podemos encontrar este teclado en Amazon.es por tan solo 47 euros, un precio imbatible en mi opinión si no os importan demasiado sus carencias. Tendréis un enlace para comprarlo abajo en la descripción. Desde aquí, muchas gracias por ver este vídeo y ya sabes, quedamos cada lunes y cada viernes aquí, en Cosmotec.